Bienvenidos a Cantrenodos, una ventanita de la cultura a través de Noticias Univisión 41. Nuestro invitado hoy tiene solamente 8 años, es un gran talento con la guitarra eléctrica, entre otros instrumentos, es cantautor y tiene su propia banda. Vamos a hablar con Marell Hidalgo, pero antes, aquí una muestra de su música. Bienvenido, Marell. Cuéntame, ¿cuándo comenzaste a tocar la guitarra? Cuatro años y medio. ¿Cómo ha sido aprender este instrumento? ¿Mucho trabajo? Sí. ¿Cuántas horas al día? Como más que una. Más que una. Más que una. Más. ¿Dos? ¿Tres? Dos veces cuatro. ¿Cuántas guitarras tienes? Cuatro principales. Sí. Y este es un banjo eléctrico y seis con el banjo y hay otras que son las primeras que compramos. Además, ¿tienes maestros? Sí. ¿Cuántos? Tengo dos, uno es de batería y otro es de guitarra. ¿Y cuál es tu mayor estrella en el mundo de la música, especialmente de los guitarristas? Carlos Santana. Sí. ¿Quiénes más? Tengo muchos como Jeff Beck, Aldi Miola, Paco de Lucía, como Jimmy Paye. Y en español está Alberto Spinetta, Pescado Rabioso y Triana, que es un flamenco rock. Yo sé que ya has conocido a algunos personalmente. ¿A quiénes? A Aldi Miola. Tash Mahal, que es uno que toca como blues, con country. Cuando no estás tocando la guitarra, ¿qué haces? Yo estoy jugando fútbol, nada, leer libros. ¿Qué tipo de literatura te gusta? Yo gusto Mike Twain, Ludia May Alcott, Charles Dickens. Perfecto, maravilloso. Tú tienes una banda. Sí. ¿Cómo se llama? Mavalo Hidalgo en Stonefeders y en español Mareli Hidalgo y las plumas de piedra. Como las plumas de piedra, ¿cierto? ¿Y cuántos integrantes tiene la banda? Tenía seis, pero ahora hay cinco. ¿Cuál es tu repertorio, el de la banda? ¿Qué tipo de música? Jazz, blues, country, rock. Háblame de lo importante que ha sido tu padre y tu madre en tu carrera. Ayudan a encontrar bandas, lugares para tocar. Y ayudan a los que necesitan un nuevo equipo. Entonces despidámonos con un poco de música, ¿cierto? A ustedes también gracias por estar con nosotros. Les esperamos en la próxima en la Cantronos y los dejamos con música de Mareli Hidalgo. Mareli Hidalgo y los dejamos con música de Mareli Hidalgo. Mareli Hidalgo y los dejamos con música de 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 Mareli Hidalgo.